señores así está la ceiba y esto está perro inundaciones en la ceiba esto está perro transmitimos en directo desde ceibita la bella saludos a toda la gente que nos ve en facebook como ha sido un indio en fax en fax el boxer así es un individuo por ahí en fax el boxer estamos aquí pues con un clima bastante lluvioso jorge alvarado gracias por vernos subió ya 103 de volada la transmisión de facebook como tiro para arriba inundaciones en la ceiba taxistas han quedado varados en medio de pozas de agua así está la cosa señores Está viviendo desde la mañana Aquí Desde tempranas horas arrancó el aguacero Y no ha parado Saludos desde la novia De Honduras No creo que sea algo importante que la llame Desde Washington, gracias Washington, D.C. Compartan la transmisión ahí para que suba ¿Qué dicen los comentarios? Vamos a ver comentarios Saludos a Charley Pineda De Washington En Colón es un solazo perro Dicen ahorita Hay aquí en Atlántida Está Yuca ¿Cómo le amaneció el niño? Imagínense Héctor Lazo Está perro aquí Héctor Está inundado toda esta zona Anthony Vanega dice Gabriela Fuentes Gabriela Fuentes Vamos a ver ahí Marvin Corrales Saludos a Marvin Corrales Bueno, sigan aquí los comentarios a través de Facebook 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 Live Sí, ahorita hay programadas 72 horas de agua Saludos a Reina Meléndez Saludos Reina Oiga bien, 72 horas de agua No está fácil De los paradigmas dice Orly López Orly López Jaime Alemán Desde Olancho Gracias a los olanchanos Hasta Olancho Gladys González Saludos desde La Joya Desde el lago de Yehova Problemas ahí en esa cruz Donde está todo Ese cacadal Que no deja pasar carros Alba Herrera dice En que parte de Honduras Se está viendo En la ceiba atlántida Está inundado Comenzó a llover a tempranas horas Ya andan en lancha por ahí Sacando carros Que se han quedado atascados Omar Mejía Gracias Omar Omar Mejía Dice, dice, dice Desde Houston Jorge Campos Rubén López de Virginia Gracias Rubén René Cruz Cardoso Elba Hernández Saludos a Elba Hernández Sí Es el viejito Que nos demimos por acá No, todavía no la cuestión es ahí con esos cabezales se llama embotellamiento saludos desde españa israel cantor bueno la transmisión se ha quedado ahí no sube de ahí que pasa compártanla y vamos a compartirla a ver si es cierto que no va a subir de ahí saludos a leopoldo hasta japón aguante 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 a la gente va a subir de ahí y entonces puso perros saludos a los toros dicen por ahí Ok, ok, solo es San Jero, solo usa Gómez Solano, muy bien, esa rastra tiene todo embotellado ahí, no es que no la dejan pasar, saludos al primo Manolo, y como aquel cipote se quedó el que estaba ahí ayudando, que es arrastra el alfano, no es que él también es la verga, no se mete, tiene que meterse ahí, esto está perro señores, es que suasty, y si es lento, si el poroto se mete y tiene que apartar a todos sus carros pues ya se metió, solo cabecea un saludo desde Seivita la Bella para todos vamos arriba con los comentarios, hay ahorita 100 conectados ahí en el Facebook viendo la transmisión mamados en una cola, esto se llama la hora pico, metete, arruinado, metete que le cuesta meterse a este tipo, es lento, cuando uno anda el chofer tiene que ser abusado meterse y abrirse para allá pues que decimos Leopoldo vos sos trailero también va camionero y busero, tiene que meterse, que tiene que hacer ahí meterse y no metes ni el hocico ni el hocico, mete ahí saludo a Tere, Sánchez mete el hocico, mucha ahorita andan vendiendo ya los panes ahí para tomar con café mamá, mamá,去 Y es que son maleducados también, hombre. Ellos son maleducados, deberían de darle el paso ahí para que el hombre se vaya metiendo. Pero como nadie quiere mojarse los cascos, quédate el rollo. En Honduras aquí se ve la ley del más fuerte. Ya rato está parqueado ahí este. Y ya se apartó aquel, él podía meterse ahí. Tiene todo el espacio. Ahí se metió. Como dice el mexicano, se está haciendo el güey. Es que es hombre, el mexicano lo pasa. Son los que atrasaban ahí. Agarra el niño para que no se vaya a golpear ahí. Si los dejamos que se metan, se maman otra vez. Ahí metes, ahí en ese. Aquí es donde está toda la pegazón, ve. Sí, ahí es. Aquí es. Saludos a Junior Palma. Boulevard dice, se calle y cuando llueve pone, se pone perro el tráfico aquí. Travertiendo de la saiba Atlántida. Sí. Lluvias torrenciales. Eléctricas. Este man se va. Cheque me trae. No, no hay nada. Por aquí está Green Burger. Por aquí. Por aquí adelante está la casa esa. Se puede abrir. Sí. Sí. Mucha gente por ahí viéndolo. Bueno, gracias. 92, 99. Esto está perro, Domene. Sí. 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 Que hay que andar listo. Metete porque no te apartan. No, vamos a una buena distancia. No, vamos a una buena distancia. No, vamos a una buena distancia. Esta es esta perro aquí. Yo veía esta. Papi. Ya veía esta, papi. Esta perro en aguacero. Ay, es inundable. Mira. Está complicado. Miramos. Llegamos, Domene. Llegamos, Domene. Desde Virginia, gracias Sara Ya le pegó el hambre Luis Felipe, el culebrero va a estar por ahí enrollado con la mujer de las culebras Aquí venden gringas, aquí en Seiba venden las famosas gringas Ese estiércolero dijo Chaco ¿Al toro se le metió el agua? ¿Por dónde se le metió? ¿Por arriba o por abajo se le metió? Confirme Se le metió al toro el agua, dice por arriba o por abajo No sé Teres Sánchez Saluda a Domini Te saluda en ahí, don Mimi ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Estás loco? ¿Estás loco ese? Plaza Premier Desde Villanueva, saludos ¿Y cuándo le vas a la casa a Heidi? ¿Dice ahí? Aceite Bueno, esta semana que viene vamos a arrancar Ahora que todo esté bien ¿Qué le pasó? No Se nos hace tarde, pega hambre y estos carros no se mueven La comida que venden en el mall no me gusta Porque es una comida La hacen horrible, la comida del mall de Ceiba Como que es para animales Tienen que Estar entre estos comedores Tienen que hacer buena comida, hombre Comida horrible Elizabeth Munguía Desde Houston No, es que más adelante Alex Hernández Alex Hernández Desde Nueva York Se reporta Gracias Alex En verde es el semáforo Y estos no mueven el trasero Juégale Juégale, juégale, juégale ahí están los corruptos Miren, casi a 41 No baten por ninguno de esos, corruptos No sirven Hazlo tuyo, Romeo, dicen aquel rótulo Dominique Que hubo Dominique Dice Para que quede chivas Fíjate bien Quien no te puse Si, para este lado de acá Es un edificio grande Que buscamos Para este lado Después de Quimburguen Me dijo Desde Columbus José Escobar Desde Columbus Se les inmundó el campo de gol Mira que lindo El campo de gol Aquí empieza lo mero bueno Miren Ah, Quimburguen está allá Adelantito de ahí Está la próxima Está lleno, lleno Te amo Iván Zelaya dice Hay que votar por los cachurecos No hermano Por ninguno hay que votar Por ninguno Todos están cortados Con la misma tijera Toditos El problema es que Tienen cuatro años de estar ahí Quieren estar otros cuatro más Y no han hecho nada Ese es el problema Pero el que quiera votar Es ese problema El que quiera votar Por quien quiera Ya es cada decisión De cada quien Pero el país sigue jodido Como siempre Porque están cuatro años Y no hacen nada Y ahí quieren seguir Otros cuatro No me puedo saltar La tranca Tengo que esperar Cómo van los otros carros Si les taparon las llantas O no ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Adelante me dijeron De ahí Salvatore Saludos a mi amigo Salvatore Saludos a mi amigo Salvatore Miren amigos Yo no soy ni cachureco Ni liberal Ni de libre Ni de libre Ni ninguno Porque ninguno Porque ninguno Me va de hartar Si no trabajo Así que no le voy a dar mi voto a nadie Ninguno Nada más que un amigo Que tengo que diputado Es el único Porque es mi amigo Pero de ahí Los otros No No la quiero No la quiero ¿Dónde le da a la Fiammoto? No Traigo cola Traigo cola Traigo o no traigo Si ahí va Está pegadito El guis Traigo 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 Esto está perro Señores Este aguacero Bueno no hay más comentarios Si pero no me puedo cruzar Porque me van a hacer pija Allá adelante ¿Quién dice? ¿Y por qué los otros No se cruzan por el otro lado? Ok Bueno estamos aquí Dice Número uno Papá de todo Dice Los canalitos Gracias amigos Salvatore Ahí humildemente Siempre Hacemos lo que podemos De mano Gracias Desde se invita La bella Ese no avanza Le dan por el agua A la cabina Gracias Voten por Chaco Dice un amigo Por Chaco Así es Hasta la próxima Ahí les voy a Hacer otro videito Al rato A ver como están En las calles Aquí miren Este perro Se inundó Esta No se como le dicen Aquí pero Pero aquí está Perro Miren 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 No más El carro Le tapo las llantas Allá Voy a chequear Para acá Para acá Es raro Es que toda El agua Se viene por acá Para caer aquí Ahí va a cruzar Una señora Le da Arriba La rodilla Y a ese carro Se le mete el agua Cuando salga Va a ser lo bonito Aquí son autobancos Parece que por acá Está más seco Mira el bug Es que el bug Le mete el agua Adentro Ahí va el hombre Mandaditos express Aquí está perro Wilson Aquí está perro Aquí no está fácil Aquí me dijeron No pero es que Adelante de Quimbo Es que es el camión Donde da el agua ¿Para dónde? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Espera Que carro es alto No se metió No se metió No Ahí está Le apagó el carro ¿A cuál? no lo vamos a hablar con el otro por aquí y teniendo la tapa la gente de camino a que se pongan vivos a remolcarlo por esta perra no creo que lo va a remolcar la lleva apagada o la lleva prendida y mira que chorre grande mira como esta botandola por arriba y esos carros por los sensores que son delicados aquí está más hondo quiero ver si se mueve este de ahí no me molca no me molca no me molca tengo cola, si pasen adelante muchachas no me molweder que llega ¿Puedo retroceder así? dónde le da a la llanta igual tomás no se apuran con ese carro si un torte toman es una camioneta yo creo que despacio se va es una camioneta 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 es que alla esta el primer en vivo los avisos quedan estancados !! se invita la bella y si es la casa donde esta la ¿Dónde está izo? ¿Dónde está la entrada? ¿Dónde está la entrada? ¿En serio? Ni la buena la mera boca del lobo el agua adentro está inundado pero es por allá estoy viendo a ver si hay alguna acera por aquí para tirarme por ahí pero no creo pero mirando les da los carros señores aquí está perra en la situación esto no está fácil a usted que me está chequeando le mando un saludo ok vamos a estar pendientes de cualquier acontecimiento